La asociación Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la de Bártulo llevó a cabo el pasado domingo la ceremonia de entrega de la 21ª edición de sus premios, con los que cada año reconoce la labor de distintas asociaciones y entidades locales. El Teatro Adolfo Marsillac fue el escenario elegido para un evento inaugurado por la actuación de la Orquesta de Pulso y Púa Maestro Bernardo Martínez, que precedió a la entrega de galardones. En primer lugar, el premio Francisca la de Bártulo fue a parar a la plataforma de afectados por la hipoteca de Alcobendas, por su labor asistencial y de ayuda constante hacia todas las familias de la zona que han vivido en primera persona el drama de los desahucios. Nuestro propósito consiste en que se produzcan los menos desahucios posibles y que todo el mundo tenga un techo. Nuestra labor es totalmente desinteresada, no pertenecemos a ningún partido político y es una colaboración a nivel ciudadano. Nosotros día a día luchamos para que esta situación no llegue y poder mediar con el banco, pero es muy complicado y valento. Por eso intentamos parar todos los desahucios que se van produciendo, pero son muchísimos. Posteriormente llegó el turno de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios de Sanse, que recogió el premio Pedro Rodríguez el Viejo, que coincidiendo con la celebración de sus 200 años de historia, puso de relieve el gran apoyo brindado por la hermandad a los más necesitados, a través del comedor social impulsado por sus miembros, con el que han logrado ayudar diariamente a multitud de personas. Y agradecer a tantísima gente que desde el pasado 20 de octubre nos está ayudando en llevar a cabo esta labor de aperturar un comedor social y atender entre 25 y 28 personas todos los días, desde locales de restauración, equipos de voluntarios, asociaciones amigas, etc. Sin ello, desde luego, no podríamos gestionar lo que estamos gestionando. Con estos premios, la asociación se propone otorgar visibilidad al trabajo desinteresado que prestan las asociaciones locales, así como perpetuar entre los vecinos y vecinas de Sanse el recuerdo hacia Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca Ladebártulo, dos habitantes ilustres que contribuyeron de manera fundamental en la fundación de San Sebastián de los Reyes como municipio. Gracias.